David Montaner y Albert Torres han conseguido el título de campeones del mundo de Madison en la prueba que cerraba los mundiales de pista en Cali tras un alarde de garra. La carrera ha terminado con la victoria de Bélgica por delante de España y de Chequia, con 28, 18 y 14 puntos respectivamente, pero la reclamación de una vuelta ganada por españoles, checos, suizos y austríacos en la parte final que no se había dado ha sido atendida por los jueces que han determinado que España sea la ganadora. La carrera comenzó de una forma extraña, ya que Australia, con un dúo a priori con garantías, ganaba vuelta casi de salida, aunque pronto se vería que solo era una anécdota ya que la perdería antes de mitad de carrera y ha terminado cediendo otras dos más. Colombia, otra selección que parecía peligrosa, también desaparecería pronto de la primera línea. España ha intentado romper la carrera tras el tercer sprint cuando Bélgica ya se situaba como referencia gracias a los sprint ganados, pero no valió. Lo mismo que un segundo latigazo antes del sexto sprint, pero el más peligroso a falta de 30 vueltas junto a Suiza primero y luego Chequia y Austria sirvió para ganar vuelta, aunque solo se reconocería a pie de podio. Al final, victoria para España por delante de Chequia y de Suiza, una vez que se comprobó esa vuelta perdida de los belgas que lo relegaba de la primera a la quinta plaza, a pesar de haber demostrado una gran solidez en toda la prueba y ante la desesperación del seleccionador belga que no se lo terminaba de creer. Muntaner y Torres son la tercera pareja española que logra el Mundial en esta disciplina y el cuarto título conseguido. Joan Llaneraz lo logró con Miquel Alzamora en el 97 y con Isaac Galvez por partida doble en el 99 y 2006. Esta es una información de Laura Pérez Torres para Avance Deportivo.